Cuando soplará la tempestad y tu barca en grave peligro está, tienes tan confianza y seguridad sin tener un ancla que apoyo da. Ancla tenemos que nos dará, firme apoyo en la tempestad, en la roca eterna fija está. Solo ahí tendremos seguridad en las negras ondas de la ansiedad. Cuando soplan vientos de destrucción, nuestra barca cruza la inmensidad del Señor llevando la protección. Ancla tenemos que nos dará, firme apoyo en la tempestad, en la roca eterna fija está. Solo ahí tendremos seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!